La presidenta Cristina Fernández terminó en Vietnam con su visita oficial por el sudeste asiático. Se cerraron acuerdos comerciales y se cursó una invitación al presidente vietnamita para visitar a Argentina. Hallaron los cuerpos de los cuatro tripulantes de un barco que se accidentó el sábado en el río Paraná. Confirmaron la prohibición para salir del país de Esquiabí, Jaime y Sirigliano por la tragedia ferroviaria de Once. Los abogados de la fundación que preside Susana Trimarco denunciaron que fue amenazada de muerte a través de llamados telefónicos anónimos. El jefe de gabinete, Abel Medina, firmó un acuerdo con el embajador de Italia para otorgar becas a profesionales argentinos. Barack Obama asumió su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos. El capitán de la Copa Davis, Martín Haite, confirmó a Analbandián, Mónaco, Berlóquiz y Ceballos para enfrentar a Alemania del 1 al 3 de febrero. Federer le ganó al canadiense Raonic y pasó a cuartos de final del Abierto de Australia.